Música 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 El último, 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 el último es pegado, el último te va a enterar tú lo que lo van a ganar, por eso te has puesto el último. ¡Venga, goletta, toco la goletta! Sí, gracias. ¡Venga, goletta! Te vas a bajar la mano, ¿qué te vas a bajar la mano? Para mí, para para paraán, inspectiones. ¡Gracias! 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 ¡Que va a pasar la maíz! ¡Que va otro! 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 y no tengo niña y yo le he guardado su plato de paella toma anda anda ojalá fuera así yo lo mismo que tu niño ¿qué ha hecho? ¡Bien! 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 ¡Bien!